Baby quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si me entresa tu cuerpo, ya no se que hacer y solo quiero buscarte Y ya llego el descontrol mami Y desde la perla tapatía, ya en el Guadalupe y la voz a explicar Baby quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si me entresa tu cuerpo, ya no se que hacer y solo quiero buscarte Baby quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo, ya no se que hacer y solo quiero buscarte Y de lo que paso ya no te voy a tener, a veces me pongo triste y yo no se que hacer Sabes que te quiero baby, pero esto no puede ser Mil horas esperando conmigo, amándote Pero quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Y de lo que paso ya no se que hacer y solo quiero buscarte Baby quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Y de lo que paso ya no se que hacer y solo quiero buscarte Baby quiero tus besos, baby quiero tus besos Baby quiero tus besos, baby quiero tus besos Baby quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo, ya no se que hacer y solo quiero buscarte